Ah, te devolviste, te diste cuenta que lo que acabas de hacer es de quinta, es que tú resuelves todo así, ¿no, Paz? De la manera más cobarde. Yo resuelvo mis cosas a mi manera, con clase, cosa que a mí me sobra y a ti te falta. Y le pedí a todo el mundo que se fuera de aquí para poderte decir que eres una vulgar y que lo que hiciste con Aguirre, qué pesar, qué pesar que una mujer tenga que meterse en la cama de un hombre, taparle los ojos para poder estar con él. ¿Eso te dijo él? No, no tuve necesidad de decirme nada. Fue la conclusión a la que yo llegué después de ver todo lo que has hecho. Lo único que realmente me da lástima es tu papá. Juan Enrique es un hombre tan bondadoso y tan recto, qué lástima haber tenido una hija como tú. De padres no hablemos, Paz, porque creo que si de padres hablamos, tú quedas muy mal librada. No, no te preocupes que no vamos a volver a hablar. ¿Querías algo mío? Aquí está mi empresa, aquí está mi nombre, de Luchi. Puedes quedarte con él, porque al fin y al cabo no me pertenece y tampoco me enorgullece. Y con respecto a Aguirre, sí, puede que no tenga una etiqueta, pero es mi marido y nos amamos. Disfruta de tu empresa. Este chistecito te va a salir muy caro, Paz. Mis abogados se van a encargar de aplastarte. Más abogados se van a encargar de aplastarte. Más abogados se van a encargar de aplastarte. ¡Vamos a encargar de aplastarte! ¡Vamos! 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 Fue una hora. ¡Suscríbete! ¿A dónde, señora? ¿A vivir? ¿A vivir?